¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué desastre! Allí nadie se entera Y al final perderá la barra entera ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, muchacho! ¡Y dime cómo te llamas! ¡Estarás contento de estar aquí, verdad! ¡Quieres saludar a tus padres o a tus amigos! ¡Y algo! ¡Mierda! Los mejores de la diputación ¡Y de todos no quieren mi canción! Los mejores de la diputación ¡Y de todos no quieren no! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah!